¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Aunque tenga en vos bolsillos Yo como juro te olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Si un día te vuelvo a ver Te prometo que voy a estar bien Que hasta en mis sueños te vuelvo a caer Cuando pienso en ti No soy nada sin 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 ti Que hasta en mis sueños te vuelvo a caer No soy nada sin ti No soy nada sin ti Solo es cuestión de hacer vivir A pesar de que no quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!